¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper, súper bien. Yo soy su amiga Presidia. Para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a su canal. Y chicas, el día de hoy voy a estar haciéndoles mis primeras impresiones de esta base que ven acá. Es la base Mega Cover de Pick Up. Es esta que ven acá. No sé si la tiene a mi tono o no. Yo la pedí en PKC 400. Y pues bueno, voy a estar utilizando esta base el día de hoy. Así que, quédense viendo a ver qué tal me parecen mis primeras impresiones. Bueno chicas, pues voy a comenzar. Y este, bueno, ya tengo hidratado mi rostro. Me apliqué este primer de Beauty Creation porque la verdad es una base mate, según he leído. Así que, pues vamos a estarla utilizando. Bueno, voy a utilizarlo de la mitad para acá con una esponja y de la mitad para acá con la brocha para ver qué tal la cobertura, aunque dice Mega Cobertura. Así que, ustedes pueden ver, lo tengo selladito todavía. No lo he abierto. Lo voy a abrir aquí con ustedes. Bueno, es una base, su empaque es de plástico. Trae 30 gramos. Trae 30 gramos. Y les voy a repetir, yo lo pedí en el tono, yo lo agarré en el tono 400. Nada más dice aquí Pink Up, Cosméticos Pink Up, Mega Cover. Y pues, trae 30 gramos, tiene protector solar del 15. Y pues vamos a abrirlo, a ver qué tal su dispensador. Ok, es de piquito nada más. No sé si hay que meterle, no, no hay que meterle nada. Ya sí sale. Bueno, pues vamos a utilizarla chicas. Vamos a ver qué tal su consistencia. Mira, miren, es pastosa, no es líquida. Es pastosa y espero haberle atinado al tono. Bueno, entonces voy a aplicar, aquí apliqué un poquito. Es pastosa chicas, no es para nada líquida ni ligera. Es pastosita. Y no voy a aplicar otro primer más que el hidratante de Beauty Creation. Y sí la siento pesadita a la hora de aplicarlo. Entonces, bueno. Tiene buena cobertura, eh. Nada más apliqué un poquitito, al poquitito que vieron, no sé si se que se que. Lo siento, bastante cremosito. Como es bastante cremosita, chicas, queda el brochazo. Y la verdad es que esto es algo que a mí no me gusta para nada, cuando las brochas quedan con el brochazo. Pero la cobertura, ustedes la pueden ver. Es bastante, bastante, bastante buena. Chicas, esto tiene una cobertura, ustedes la pueden ver. Apliqué bien poquito, aún me queda ahí una pizquita. Y la cobertura es súper, súper buena. Creo que la tiene bastante bien al tono de mi piel. La otra base de Pink Up que utilizaba, la que terminé, la utilizaba en el tono 300, pero sí la sentía un poquito clarita. Y esta la siento súper, súper bien. Miren, chicas, ustedes pueden ver ahí. Miren esa cobertura, wow, wow, wow. Y nada más apliqué un poquito. Y esto estoy esperando que ya se siente bien en mi rostro. Y ya perfeccionando, ya no queda el brochazo. Dándole a toquecitos nada más. Aunque saben que siempre me gusta perfeccionar con la esponja. Bueno, chicas, pues así se ve del lado con brocha. Ahora voy a aplicar el mismo tanto que apliqué, aunque me quedó una cosita de nada. En el otro lado apliqué, creo, este tanto así. Y bueno, es una, eh, tiene una consistencia bastante pesadita. O sea, muy, muy pastosita. No tiene olor. Yo no le siento ningún, ningún olor. Y pues bueno, vamos a aplicarlo de este lado. Lo voy a aplicar igual con el dedo. Se siente... La verdad es que se siente pesadita la pasta. Y voy a aplicarlo con la esponja. Hasta el momento no siento la diferencia de aplicarlo con la brocha a con la esponja. Más que en la primera, eh, la primera que les dije que se notaba el brochazo. Guau, chicas. Guau, guau. Miren, esa cobertura de esta base. Le voy a dar unos toquecitos de este lado. Pero aunque yo siento que no era necesario, eh. Guau. Guau. Se mira muy, muy espectacular esta base. Yo tenía muchísimas ganas de probarla. Ya tiene un rato. Pero me daba como cosita porque es una base de mucha cobertura. Y creía que se me iba a ver súper, súper... Este... Se me iba a sentir muy pesada, cortonada, estirada. Y no, la siento bien. Me gusta, chicas. Me gustó. Me gustó. La base se siente súper bien. No la siento pesada. No la siento para nada cartonada. Voy a ver si se oxida. Aquí me quedó un cachito, un poquito de la... De la base. La voy a dejar ahí un rato. Voy a ver si oxida la base. Pero lo que les puedo decir es que yo la siento súper, súper bien. Bueno, chicas. Pues la verdad, la base me quedó súper, súper bien. El tono. Me gustó como se ve. La verdad, me gusta, me gusta. Y la verdad es que no la siento pesada. Voy a aplicar corrector y todo. Y ahorita les digo qué onda con la base. Pues ya pasó un ratito. A ver si... Sí quedan las ceñitas ahí. No sé si logran ver. No ha secado del todo. Se transfiere. Es una base que transfiere. A ver. A ver. Sí. Es una base que transfiere, chicas. Así que siento que hay que sellarla súper, súper bien. Si la queremos usar así nomás. Hay que sellar este. Pues si transfiere. Pues ya pasó un ratitillo con ella. Y si me la toco, queda ahí el dedazo. Pues para mi gusto, chicas. Yo siento que ya no es necesario aplicar otra capa. Se ve súper, súper bien así. Y esto con el primer se hubiera visto súper mejor. Pero lo quería probar así nomás por sí sola. Y me gusta. Me gusta. Bueno, chicas. Voy a hacerme el rostro. Regreso con ustedes para seguir viendo cómo. Pues cómo está esta base. Wow. Voy a aplicar el corrector aquí con ustedes. Como corrector voy a estar utilizando este de Bisú en el tono 3 beige. Y a mi niña le metió el dedazo hace rato que me descuidé. Que la base tiene súper, súper buena cobertura. Entonces, esto nada más me va a ayudar como para iluminar. Wow, chicas. Yo me quedé con la boca abierta con esta base. Con la cobertura que tiene. Me encantó la cobertura. Últimamente me han gustado mucho a las bases con cobertura alta. El corrector se aplica bastante bien, chicas. Voy a pasar a sellar el corrector con este polvo de Bisú. Es en el número 01, traslúcido. Y pues voy a aplicar. Wow, chicas. En verdad que me quedé wow con la base. Ya sellé. Sellé un poquitito. No la sellé tanto. Porque no me gusta sellar mucho mis bases. Y ustedes saben que no me gusta sellarlo tanto. Tanto porque me reseca la piel. Y como es una base, digo yo que mate. Porque si me deja mate, matificante el rostro. Bueno, chicas. Voy a terminar el rostro y mi maquillaje de ojo. Regreso con ustedes para ver el tema de oxidación. Y pues ya darles mis últimas opiniones de esta base. Bueno, chicas. Como pueden ver, ya fui a terminar mi maquillaje. Y la verdad es que la base está bien, bien. Si es de alta cobertura, como dice. Con una sola capita. Ustedes pudieron ver que quedó súper, súper bien mi piel. Algo que no me gustó muchísimo. Es que a la hora de aplicar mis polvos o mi contorno. En esta parte de acá de mi nariz. Se me fue por completo la base. También en esta parte de acá. Se fue la base a la hora de yo difuminar el contorno. No sé a qué se deba. Pero la voy a seguir utilizando para checarlo con primer. A ver si con primer tipo asiliconado esto no sucede. Pero fue lo único que no me gustó. Y ustedes pudieron ver que transfiere. Si tú no lo sellas bien. Yo no sello bien mis bases. Ustedes saben. Esto transfiere. Y si sigo colocando mis dedos. La base se sigue viniendo. Se sigue viniendo. Entonces. Quizás no sea una buena idea aplicarlo. Con un primer de aceitito abajo. O quizás dejar reposar más el primer de aceite. Quizás yo no lo dejé reposar mucho. Pero esto sigue transfiere. Aunque hasta el momento no he encontrado una base que no transfiera. Lo que. Que no transfiera pues por completo. Esta si sigue transfiere. Y lo que no me gusta chicas. Les vuelvo a repetir. Es que cuando aplique mis polvos. Esto se fue por completo. En mi nariz ya no tengo base. Y recientemente lo apliqué. O sea. No se tenía por qué haber ido. Pero bueno. Lo voy a seguir calando la base. Para ver qué tal. Es de alta cobertura. Sí es de alta cobertura. No se siente pesada. Yo no la siento. Pero nada pesado. Ustedes saben que. Pues apliqué polvos. Pero siempre aplico bien bien poquito. Y no la siento pesada. En esta parte de acá. No les quiero decir que se me meten en las líneas de expresión. Porque todos los productos a mí se me meten en las líneas de expresión. Tengo. Pues ya la piel arrugada. Y pues siempre se me andan metiendo por donde sea. Me meten en esta comisura de acá. En la nariz. En esta parte de acá. Pero eso me pasa con la mayoría de las bases. Entonces. No es solo esta base. Para la otra que yo lo utilice chicas. Lo voy a utilizar otra vez. Y lo voy a utilizar con un primer asiliconado. A ver si. Esto cambia. Pero eso fue lo único que no me pareció. Que no me gustó del todo. Que se haya ido a la hora de yo aplicar los polvos. O sea el contorneador. Esto se fue. O sea lo estaba aplicando. Y la base se movió. Se fue. Se fue. Y no me gustó. Eso no me gustó. Porque la nariz me quedó parchosa. La nariz me quedó parchosa. En toda esta parte de acá. También en esta parte de acá. Donde contorneas el. La. Frente. También se me fue la base. Entonces. Eso no me la dio del todo. Fuera de ahí chicas. La base no se siente pesada. Si es de alta cobertura. No tiene mal olor ni nada. Siga transfiriendo. Ustedes vieron que yo coloqué mis dedos. Y eso se fue por completo. Como les digo. La transferencia. Yo digo que si transfiere. Pero voy a hacerlo con mi. Con un papel. Está completamente limpio. Voy a aplicarlo acá. Voy a hacer presión. Y les digo. ¿Transfiere? Si. Transfiere. 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 Es una base. Que transfiere. Miren. Bueno. Pues eso ya es. Para gusto personal. Yo. Esta la voy a seguir utilizando. Porque ya la compré. Y. Este. Pues. Hay que darle. Uso a las cosas que tú compras. Es una base. Que transfiere. La verdad es que. La base de Pink Up. La que les enseñé. Que me terminé. Esta que ven acá. Es una de mis bases. Súper. Súper favorita. Ustedes lo pudieron ver. Eh. Si transfiere. Y todo el rollo. Pero. No sé. Como ya llevaba mucho tiempo. Utilizándola. Me super super encantó. Esta. Se me hace que va a ser igual a esta. Si la sigo. Si la sigo utilizando. Me va a super encantar. Pero. Mi primera impresión. Ahorita. Es que. No me agradó del todo. No tiene el 10 completo. Porque. Transfiere. Cuando aplique. Los polvos. Esto se fue. Y. Pues bueno. Estos son los dos puntos malos. Que les he encontrado. Hasta el momento. Voy a ver el tema de oxidación. Voy a aplicar. Una cosita de nada aquí. Ya miren. Aquí está la base. De hace rato. Y miren. Oxida. A ojo de buen cubero. Diríamos que sí. Un cachiquito. Pero la verdad es que no. Para mí esto no es absurdo. Súper oxidación. Es adaptarse a tu piel. Y eso es bastante bueno. Entonces. En el tema de oxidación. Está súper súper bien. Les vuelvo a repetir. Yo lo compré. En el tono 400. Y. Pues ya la base. Se mira. Muy. Muy. Muy bien. A mí me gusta. Me gustó. Como se vio. A la hora de la aplicación. Es pasadita. Es bastante. Como cremosita. Como que hay que manejarla rápido. Para que esto no se seque. Bueno chicas. Pues ya. Ustedes déjenme su punto de vista. Si la han utilizado. Esta base. Si la han utilizado. Que tal les ha parecido. Si les ha gustado. Que si al igual que yo. Se les fue por completo. A la hora de aplicar polvos. Voy a estarlo utilizando. Pero sin aplicar. El primer de aceite. Ahora voy a aplicar. El primer. A siliconado. A ver si eso tiene que ver. Yo todas mis bases. Las he utilizado. Con el primer de aceitito. Ustedes saben que. Siempre siempre me gusta. Utilizar el primer de aceitito. Porque me hidrata la piel. Y luego es un primer. O sea. No se tenía por qué haber ido. Pero bueno. En fin. Ahora si chicas. Pues ya me voy. Sin más bla bla. Y espero verlas. En el siguiente video. Bye bye bye. Bueno chicas. Aprovechando. Que voy a. Que estoy grabando. Este maquillaje. El día de hoy. Bueno ya es otro día. Voy a estar probando. Otra vez la base. Aquí con ustedes. Por segunda vez. Pero en esta ocasión. Voy a aplicar. Los primer. Bueno el primer de. LA. Y lo voy a aplicar. Nada más. De un lado chicas. Terminé poniéndolo. En todo. Mis. Mis. Mi rostro. Bueno chicas. Ya esperé un rato. Para que esto. Se. Pues se acetera bien. En mi rostro. Voy a estar utilizando. Entonces. El prime. En la base. Esta chicas. Para ver qué onda. Y. Pues bueno. Ya. En días anteriores. Les mostré. Cómo se comporta. Con brocha. Y con esponja. Y pues me gustó más. Con esponja. Así que. Hoy lo voy a estar aplicando. Con mi esponja. No sé. Si fue buena idea. Aplicarlo. Aquí como les dije. Chicas. Es una base. Que tiene. Realmente. Una cobertura. Muy. Muy buena. Pero. Es bastante pastosa. Y. Para difuminarlo. Hay que trabajarlo. Bastante rápido. Para que no se. Se seque. Entonces. Voy a llegar. A mis conclusiones. Y. Mi conclusión. Más factible. Es que. Esta base. No es para piel seca. Así que. No la recomiendo. Para la piel seca. Como la mía. Me está costando. Mucho. Mucho. Difuminarlo. Si. Es de muy buena cobertura. Pero. He probado otras. Que también son. Muy. Muy buenas. En cobertura. Y. Pues. Bueno. Si son de piel seca. Como la mía. Chicas. No. No. Para nada. Les recomiendo. Esta base. Para nada. De nada. Es. Una base. Súper pesada. Súper. Súper. Pesada. No se siente. Acartonada. Y así. Pero yo. Si la siento. Muy. Como muy pastosita. Como muy. Muy difícil. Ustedes se pueden dar cuenta. De difuminar. Lo tengo que arrastrar. Para difuminarlo. Bien. Yo creo que si eres de piel grasosita. Yo siento que si te va a gustar un buen esta base. Pero. A mí. No. Creo que es la primer base. De las que les hago reseña. Que realmente no me ha gustado. No les voy a mentir. Pero. Para mi piel seca. No me gustó. No me gustó. No me gustó. ¿Saben cómo lo voy a estar utilizando? Hoy lo utilicé como. Para usarlo como. Base. Como corrector. Corrector. Y. Creo que si se ve bien como corrector. Si sirve bien pues como corrector. Pero como base. No la vuelvo a utilizar. Miren chicas. Las que les comento. Es que como una. Como un corrector. Si queda super bien. Lo aplique acá. Bastante. Bastante. Y como corrector. Se ve muy bien. Pero. Esta base. Si. No se la compren. Si son de piel seca. Porque si es bastante pesadita. O sea. No se siente cartonada. Pero si se siente seca. No les voy a decir más. De esta base. Más que no me gustó. Para piel seca. Voy a poner. Pues. Los polvos. Ustedes pueden ver que. Oigan. Si ya se me está cartonando. Ay no. Bueno. Pero bueno. Es más. Ni la voy a sellar. Así la voy a dejar. Porque. Se me está. Acartonando. Chicas. Se me está. Acartonando. Bueno. Entonces. Si eres de piel. Grasa. Esta base. Te va a ir bastante. Bastante bien. Si eres de piel seca. Como la mía. No. Bueno. Chicas. Pues ya es la segunda oportunidad. Que les damos. A esta base. Ya les dije. No me gustó. En pocas palabras. No me gustó. Esta se siente. Igual que la base. De Bisú. Ahora que ya está. Súper seca. Entonces. Bueno. Ahora sí. Chicas. Pues las dejo. Y yo las veo. En un siguiente videito. Bye bye. Chao.